Buenas tardes nuevamente a todos. Yo con mi video ya de cada 10-15 días, cada vez que encuentro una locación linda, siempre quiero traérselas y siempre quiero enseñárselas. Hoy estamos, ay que rico, me encanta la naturaleza. Hoy estamos desde Cancún, la hermosísima plana de Cancún. Es una delicia, les recomiendo de verdad porque cada vez que me quiero relajar, acá es a donde llego. Entonces es muy rico para los que les gusta el mar. Hoy vamos a hablar de nuestros queridos y amados carbohidratos, de los cuales no podemos dejar a un lado, con los que no podemos prescindir. Recuerden que todas las células de nuestro cuerpo, todas se alimentan de carbohidratos. Esa es la molécula más importante que necesita el cuerpo para poder, digamos, conseguir la energía que necesitamos en nuestro organismo para poder metabolizar o para poder realizar todas las acciones del día. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos pasamos de carbohidratos, entonces el cuerpo no solamente quema lo que necesitaba, sino que acumula y guarda y guarda y es la pequeña alcancía del cuerpo. Las células adiposas son las alcancías de nuestro cuerpo. Entonces tenemos que controlar esa ingesta de carbohidratos. Los carbohidratos no deben superar el 30-40% como máximo en una dieta diaria. Ustedes siempre deben trabajar una dieta equilibrada. Tienen que comer grasas, tienen que comer proteínas saludables, grasas saludables, carbohidratos también porque necesitamos. El cerebro solo se alimenta de carbohidratos, entonces sí los necesitamos. Pero no en las cantidades que a nosotros nos han metido en la cabeza que debemos consumir. Una dona tiene 500 calorías. ¿Saben cuánto se demora quemar una dona en el gimnasio? Se demora casi 3 horas. Entonces cuando ustedes se vayan a mandar una dona o un rollo de canela, primero piensen. ¿Qué prefiero, comerme la dona o 3 horas en el gimnasio? Y yo no creo que gane el gimnasio. Cuando vayan al gimnasio y quieran hacer ejercicio, siempre coloquen la música que ustedes hacían cuando estuvieron en su época más lindas o cuando hace 10, 20 años fueron al gimnasio y como que querían entrenar y se sentían pues como más activos, coloquen esa música porque es excelente para transportarlos de alguna manera y volver ustedes a tener esa energía, como que salen todas esas endorfinas. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Me recuerda! ¡Me transporto! ¡Etcétera! Entonces háganlo. Controlar mucho la ingesta de carbohidratos, manejar muy buen líquido, consuman agua, consuman agua. Recuerden que muchas veces la ansiedad es falta de agua. Entonces háganlo. Manejen los programas, si quieren, los adelgazantes. Recuerden que las cápsulas de leptina que manejamos con Natural Slimmer les ayudan a quemar la grasita que está entre músculo y piel. Entonces siempre la polla les va a drenar la grasa visceral que es muy buen aliado con las gotas. ¿Listo? Todos mis productos obviamente manejan ansiedad siempre y obviamente manejan pérdida de peso. Cuando ustedes consumen una polla con las gotas y el antifarasitario, hay niñas que me han bajado 16 kilos. Como personas que me han bajado solamente 1 o 3 kilos. ¿De qué depende eso? De la resistencia metabólica. Que ese va a ser el próximo tema de la próxima semana. O la tarea de ustedes si la quieren ir adelantando. Bueno, un abracito a todos. Los dejo entonces con estas recomendaciones de Natural Slimmer. Saben que soy la doctora Alba de la Prada. Que me encuentran en mi WhatsApp 300-300-7979. No lo olviden. No manejo llamadas telefónicas porque entre Messenger, WhatsApp, Facebook, YouTube e Instagram. Ahora recibo ya no solo recibo 200 sino a veces muchísimo más. Y yo atiendo personalmente a todas las personas que me escriben. A todos les digo. Si hay algún tema del cual quisieran que yo les hablara. Me escriben y con mucho gusto les respondo. Un abrazo. Gracias.